Estas son cosas extrañas que solo pasan en México. Viajar en metro en la Ciudad de México no es una experiencia apta para mentes débiles, pues además de tener que soportar taquilleras amargadas, aventones y vendedores ambulantes, también te puedes encontrar con cascadas, arañas gigantes, espíritus chocarreros, eso sin contar que tendrás que jugarte la vida si quieres agarrarte un asiento. Algo que ha vuelto mundialmente famoso a los mexicanos es su ingenio al momento de resolver problemas, por lo que es bastante normal que nos encontremos imágenes únicas como estas. De acuerdo al último censo de población, en México viven más de 120 millones de personas, pero a pesar de la enorme diversidad de gente que existe, hay ciertas cosas que no pueden faltar en ninguna casa. Por ejemplo, las servilletas bordadas, los calendarios regalados de la tortillería, el horno de la estufa lleno de trastes, el cobertor de tigre, la bolsa llena de bolsas y los botes de yogur llenos de todo, menos de yogur. El Dr. Simi pasó de ser la botarga bailadora de los consultorios al peluche más deseado de los artistas. ¿Cómo empezó esta tradición? Nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que este gordito tiene su propia Simi colonia en Ecatepó. Fue invitado al funeral de Chabelita II, y muy pronto lo veremos hacer de las suyas en el concierto de Rammstein. En México el fútbol no es un simple deporte, sino que para algunos es casi, casi una religión. ¡GASA ES EL CAMPEÓN! ¡GASA ES EL CAMPEÓN! Eso sí, cuando se trata de apoyar al tri, no importa si le vas a la América o a las chivas, todos chiflan para amedrentar al portero rival con el clásico. No importa si vives en una zona bien pipiriznais o en un pueblito, toda persona que ha pisado suelo azteca, ha escuchado por lo menos una vez alguna de estas bellísimas melodías. ¡Estufas, lavadoras! ¡Con el pan, el panadero con el pan! ¡Piras, surricos, tamales, oaxaqueños! El pozolito es uno de los platillos que no puede faltar en estas fechas patrias. Pero, ¿sabías que su origen se remonta a la época prehispánica? Solo que en lugar de pollito o puerco, los historiadores dicen que los ingredientes secretos eran humano y solo escuincle. Es de ley que todas las comidas tengan chile. No importa si se trata de un taco, una torta, un dulce, un elote o una fruta picada. Todo, absolutamente todo se come acompañado de chilito y limoncito. Ten mucho cuidado de salir porque, según relatos de las abuelas, existen seres demoníacos que rondan por todo México. Por ejemplo, el guay chivo, que de acuerdo a varios testimonios tiene el cuerpo de hombre y cabeza de chivo. Los nahuales, que tienen la capacidad de convertirse en diferentes animales. Eso claro sin olvidar al temible chupacabras. ¡El chupacabras! ¡A ver, espante! Los mexicanos tienen una debilidad por la música. Así que no importa si eres cumbiero, reggaetonero o metalero. Todo mexa que se respeta se sabe de memoria a estas canciones. No importa la situación económica, ni mucho menos si se trata de un nacimiento, un bautizo o un funeral. A México le encanta la pachanga. Así que no es nada raro que cada fin de semana a un vecino se le ocurra cerrar la calle y poner el sonidero a todo lo que da. Los mexicanos tienen remedios que no tienen en ningún otro lado. Por ejemplo, para tronar el empacho, todos saben que debe usarse una pomada de pan puerco. Para bajarte un susto, no hay nada mejor que un bolillo o unos espíritus de tomar. Pero si lo que quieres es subirte la presión, no hay nada como una coquita bien fría. Aunque para muchos extranjeros puede ser algo extremadamente raro y hasta macabro, cada primero y dos de noviembre, todo México se viste de gala para consentir a sus seres queridos que ya no están. Así que además de armarles una ofrendita, se organiza un pachangón para recordar a todos aquellos que ya se nos adelantaron en el camino. Si estás aprendiendo español y quieres entablar conversación con un mexicano, es bastante probable que te salga el tiro por la culata, pues en estos rumbos una sola palabra puede tener varios significados. Así que no te sorprendas si usan madre, pedo o ch... en toda clase de contextos. Tristemente los nacidos en este país son conocidos por su impuntualidad, pero en defensa diremos que en México el tiempo es una cosa bastante extraña. Por eso es común que nadie sepa el verdadero significado detrás de palabras como ahorita, al ratito o luego luego. Pocos extranjeros aguantan vara con el humor mexicano. A diferencia de otros países, en México sus chistes suelen ser bastante colorados y están llenos de palabras en doble sentido. Así que no te sorprendas si alguien de este país hace bromas en los momentos más sensibles, pues bien dicen que el mexicano prefiere reír que llorar. En México todos son parte de una gran familia, o al menos así nos hacen sentir los vendedores, que sin importar de dónde vengas y a dónde vayas, siempre te tratarán de mijo, hermano, primo, carnal o madrecita. ¡Pochitos! ¿Qué va a querer eso? ¡Pochitos! ¡Taco los tacos de canasta! ¡Tacos! Las mías con queso, por favor. ¡Ah, caracas! ¿Cómo que con queso? Pues todas las quesadillas llevan queso, güey. ¿Las quesadillas llevan queso o no? Este debate ha generado mucha controversia a lo largo y ancho de todo el país. Y aunque no hay una respuesta correcta, este delicioso guiso se remonta al siglo XVIII, época en la que este majar solo era consumido por las clases más altas y en fechas muy especiales. Los mexicanos son bastante famosos por su hospitalidad, así que es bastante probable que te digan su típica frasecita, Mi casa es tu casa, por lo que no importa a dónde vayas, siempre te harán sentir como si estuvieras en tu hogar. Aunque siempre se andan agarrando del chongo, los mexicanos saben unirse en los peores momentos. No importa si se trata de una tragedia, si la bandera está a punto de caer, o si hay que coordinarse entre todos para levantar el puño y guardar silencio, el pueblo sabe que la unión hace la fuerza. ¿Y tú conoces otra cosa extraña que solo pasa en México? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... La campanita.